Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir en la lectura, disfrutando de la lectura a Lina Grajales en su libro, bueno, en su capítulo de Lógica para Ciencias Económicas. Entonces aquí pues nos muestra uno de esos ejemplos que es el ejemplo 1.4 donde hay que determinar la, bueno, determinar la tabla de verdad de esta proposición que es bastante grande, que tiene bastantes signos de agrupación, en la que, pues bueno, en esencia es una implicación o un condicional donde todo este sería el antecedente y todo este sería el consecuente. Y ese antecedente es a la vez una conjunción de una disyunción, bueno, una conjunción entre una disyunción y otra proposición R, atómica R o proposición simple. Y el consecuente es la conjunción entre la negación de Q y la proposición P. Esa es bastante grande cita, en realidad tiene tres proposiciones satélites o atómicas o simples, que son P, Q y R. Por lo tanto tiene ocho posibilidades lógicas. Entonces usted no siempre pinta para las primeras tres proposiciones P, Q y R y sus posibilidades lógicas. Sus ocho posibilidades lógicas. El que todas sean verdaderas, el que las dos primeras sean verdaderas y la tercera falsa, el que sea falsa la segunda y las demás verdaderas o el que sea falsa las dos segundas y la primera sea verdadera o que la primera sea falsa y las dos, la segunda y tercera sean verdaderas o la primera sea falsa, la segunda sea verdadera y la tercera sea falsa o que las dos primeras sean falsas y la tercera sea verdadera o todas tres sean falsas. Luego de toda la proposición empezamos a trabajar por signos de agrupación, entonces uno empieza a construir el paréntesis más interno, luego al más externo para tener todo el antecedente del condicional y luego construye la negación de Q para luego la conjunción con P y así ya tener el consecuente y por último ya hacer el condicional. Entonces miren que efectivamente así lo estamos haciendo acá, ella lo hace primero esta conjunción, mirenla acá, mirenla acá, perdón esta disyunción, mirenla acá, la disyunción P o Q, luego la conjunción, o sea luego el corchete A, esa es la que está acá, luego la negación de Q, A, esa es la que está acá, y por último el condicional, entonces ese condicional lo pinta acá y es donde compara a este antecedente con este consecuente. Bueno, entonces así no la llena, pues entonces para hacer la disyunción entre P y Q, pues entonces empieza a ver las dos primeras columnas y ver si ambas son verdaderas, será verdadero y en realidad llenamos cuando es una disyunción solamente cuando será falsa, ah bueno, pues esa disyunción cuando es falsa, pues miren que aquí la única posibilidad en la que P y Q son falsas y aquí también, en la que ambas son falsas, entonces ahí tendremos falso en la disyunción, luego todo lo llenas verdadero, entonces dentro de esta disyunción primero llenas la singularidad del conector, si es la disyunción la singularidad es ser falso, es decir, es el caso más frecuente, entonces ese es el que llenas y ya lo demás lo llenas con verdadero, luego con la conjunción el caso singular es ser verdadero, entonces dice bueno, pues cuando ambas son verdaderas entre P o Q y R, entonces entre P o Q y R, mira estas dos que tiene acá, ambas son verdaderas, luego es verdadero y aquí no hay más, entonces el resto lo llenas con falsos, es decir, que llenamos primero cuando era verdadero, luego siendo esta Q, aquí llena la negación de Q, es decir que si aquí teníamos verdadero y verdadero, aquí ponemos falso, falso, recuerden que para negar simplemente cambiamos el valor de verdad y ahora que tenga la negación de Q, ahí si compara esa negación de Q con P, con la primera columna, para hacer esa conjunción o esa I entre la negación de Q y P, ese operador es un conmutativo, entonces yo puedo leer P y no Q o Q y no P, siempre va a ser lo mismo, entonces puedo leer de acá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y como es una I me voy a la singularidad, que la singularidad de la I es ser verdadero, es decir, es lo más escaso, entonces me voy a, bueno pues, si al menos esta es falsa, ya eso me queda falso, la conjunción, falso me queda falso, si esta es verdadera, miro a ver la primera y miro que aquí es verdadero y aquí también P es verdadero, luego es verdadera la conjunción, aquí también es verdadero y aquí también la negación de Q es verdadero y P es verdadero, luego la conjunción también es verdadero y aquí si es falso, ya sabemos de que es falso, es decir, con que al menos uno sea falso en una conjunción, ya la conjunción es falsa, esta es falsa, esta es verdadera, pero esta es falsa, luego es falsa la conjunción, esta es verdadera, pero esta es falsa, luego es falsa la conjunción, así llenaste esta conjunción, así tenemos entonces antecedente y consecuente, luego hacemos el condicional, entonces en el condicional lo llenamos la última columna y ese si recuerden que es en orden, entonces aquí tenemos el antecedente y aquí tenemos el consecuente y si de la verdad se sigue la falsedad, el condicional es falso y aquí si el antecedente es falso, ya el consecuente, ya la implicación siempre va a ser verdadera, es decir, ante un antecedente falso ya sabemos de que el condicional va a ser verdadero, aquí si ese es verdadero tenemos que ver el segundo y como también es verdadero, luego el condicional es verdadero y en este siempre, entonces ya si el primero es falso, ya de una vez el condicional es verdadero y aquí si es verdadero y luego falso, eso va a ser falso y ya si todos los antecedentes son falsos, el consecuente no nos importa porque el condicional va a ser siempre verdadero, entonces así también tenemos otro teorema y es como es un condicional cuando el antecedente es falso, el siempre va a ser verdadero y al realizar esa tabla de verdad mire que en la última columna obtuvimos falsos y verdaderos, es decir, no obtuvimos siempre verdadero o siempre falso, entonces así en lo que eso lo llamaremos cuando tenemos diferentes valores de verdad que lo que tenemos es una contingencia y cuando todo nos da falsedad o nos da falso, vamos a decir que eso tenemos una contradicción y cuando tenemos solo verdadero vamos a decir que tenemos una tautología, entonces aquí nos va a ampliar más sobre las tautologías, las tautologías son un caso especial de proposiciones, las cuales se caracterizan por tener solo el valor de verdad v o verdadero en la última columna de sus tablas de verdad independiente del valor de verdad de las demás proposiciones y aquí nos viene otro ejemplo para ver cuál es el valor de verdad entre la disyunción de p y no p, entonces ya como uno sabe que entre p y no p siempre va a haber alguna, al menos una entre p y su negación que va a ser verdadera, entonces la disyunción siempre va a ser verdadera, es decir que p y no p eso siempre va a ser una proposición verdadera porque entre una proposición y su negación siempre va a haber alguna de las dos entre p y su negación que va a ser verdadera, así entonces p y no p es una tautología y miren que aquí en la tabla de verdad en la última columna tenemos verdadero sea cual sea las posibilidades lógicas, aquí nada más tenemos para p dos posibilidades lógicas, recordemos que según la función exponencial que modela el número de posibilidades lógicas 2 a la n cuando tenemos una sola proposición p en la proposición compuesta entonces el número de posibilidades lógicas es solamente 2 a la 1 es decir 2, se observa que el valor de verdad de esta proposición p o no p es verdadero independiente del valor de p por lo tanto se trata de una tautología a dicha tautología se le llama ley del tercero subido es decir que siempre p o no p bueno pues que queriendo decir que siempre al menos uno de los dos p o no p será verdadero al menos uno de los dos siempre va a ser verdadero y eso también aquí lo quieren llamar como ley del tercero excluido aunque para mí aunque es equivalente para mí la ley del tercero excluido es que de que una proposición solo puede obtener dos valores de verdad no puede tener un tercero entonces ella una proposición p nada más puede ser verdadera o falsa y no hay un tercer valor de verdad eso lo formalizan aquí con esta proposición me parece muy bonito aquí el ejemplo 1 6 ya nos muestra ella una más grande entonces nos tocaría pues trabajar mucho más en construir esta tabla de verdad en la que hay en el paréntesis uno de los paréntesis interiores un condicional luego con una conjunción con otro condicional y luego un condicional en el que el consecuente también es un condicional entonces es una proposición que tiene muchos condicionales y que se puede leer de una manera muy bacana y es si p implica q y q implica r entonces p implica r es decir que si un primero p implica un segundo q y ese segundo implica un tercero entonces ese primero implica el tercero que es como la enunciación de la propiedad de transitividad y eso es cierto es decir que la implicación o el condicional es un operador transitivo es un operador transitivo por eso aquí aparece en la tabla de verdad en la última columna todo verdadero es decir queriendo decir que esta proposición independiente de p y q de los valores de verdad de p q y r es siempre verdadera entonces el operador condicional siempre es un operador transitivo luego vamos a ver la contradicción y es que ya si tenemos ya no la disfunción sino la conjunción entre p y su negación pues como entre p y su negación alguno de los dos va a ser falso entonces la conjunción va a ser falsa por lo tanto la tabla de verdad de esta proposición p y no p es siempre falsa es decir es una es una contradicción es una contradicción como lo decíamos ayer antes en la definición y aquí también de acuerdo a la tabla de valores de la última bueno de acuerdo con la tabla de valores de la última de la última columna pues bueno los últimos valores en la última columna en la tabla son falsos efectivamente entonces tenemos una contradicción aquí viene otro ejemplo que nos da la profesora lina grajal si es un bicondicional entre un condicional y la negación de una disyunción y la negación de una disyunción y nos da una contradicción entonces queriendo decir de que si nos da una contradicción es como queriendo decir de que estas dos proposiciones no son equivalentes porque una un bicondicional es verdadero es decir todo verdadero si los valores de verdad de ambas proposiciones son iguales y eso es lo que estamos hablando entonces de que una implicación o un condicional y esta otra afirmación no siempre tienen el mismo valor de verdad siempre tienen valores opuestos siempre tienen valores opuestos por eso el condicional lo dio falso entonces pero si le quitáramos la negación a la segunda podríamos ver entonces que p entonces q es equivalente a la negación de p o q es decir que la vamos a ver más adelante entonces que un condicional se puede escribir en términos de una disyunción como la negación del antecedente o el consecuente o el consecuente o el consecuente eso es algo muy bonito y también para razonar en demostraciones el que estos el que este valor de verdad de esta condicional y este el de este sean opuestos hace que cuando mostremos de que este es falso podamos afirmar entonces que este tiene que ser verdadero porque esta proposición y esta según ese resultado son siempre de valores de verdad opuestos entonces esto nos va a ayudar como un esquema que es decir que que vamos a utilizar como un método de demostración llamado por reducción al absurdo entonces este resultado de esta tabla de verdad nos va a fundamentar un método de demostración llamado método indirecto o por reducción al absurdo en clase ampliaremos cómo hacer entonces paso a paso esta tabla de verdad y ahora veremos que es una indeterminación o contingencia otra vez para detallarlo con ejemplos en esta se presenta cuando una tabla de verdad las respuestas son tanto falsas como verdaderas entonces en la última columna habrá una contingencia diremos que tenemos una contingencia cuando en la última columna de la tabla de verdad obtenemos valores de verdad verdaderos y falsos tanto del uno como del otro aquí nos muestran por ejemplo p si solo si q entonces p eso es una contingencia es decir es una proposición indeterminada es decir su valor de verdad depende de las posibilidades lógicas no es independiente de las posibilidades lógicas ahora veamos el concepto de equivalencia lógica sea un conjunto de proposiciones lógicas p como función de p, q, r y otras y q como función de p, q, r y otras se dirá que ambas conjuntos de proposiciones son lógicamente equivalentes si las tablas de verdad son idénticas entonces cuando tengo proposiciones lógicas ellas serán equivalentes en tanto las tablas de verdad de ambas sean las mismas entonces eso nos permitirá mostrar de que vamos a aquí nos pide ella analizar las tablas de verdad de ambas proposiciones y determinar si existe equivalencia lógica entre quienes entre esta proposición y esta otra entre p entonces q y q entonces r es decir esta conjunción entre dos implicaciones en la que tengo una implicación y el recíproco de la anterior y ver que eso es equivalente a un bicondicional entonces para ver que efectivamente un bicondicional un bicondicional entre dos proposiciones se puede ver como la conjunción entre una implicación y el recíproco de ella aquí entonces vamos a ver que efectivamente eso nos va a dar esa equivalencia aquí miren que generamos la tabla de verdad de la primera proposición y nos da verdadero, falso, falso, verdadero y la segunda nos da verdadero, falso, falso, verdadero por lo tanto la tabla de verdad de esta proposición de la primera que teníamos acá es verdadero, falso, 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 verdadero y la de p si solo si q esta segunda también dio lo mismo y entonces así decimos de que esas dos proposiciones esta de acá arriba es decir estas dos proposiciones p entonces q y q entonces r es equivalente a p si solo si q y vamos a hablar del recíproco el contrario y el contrarrecíproco a partir de p entonces q se obtienen otras condicionales usados en matemática el directo que es p entonces q el recíproco que es q entonces p el contrario que es negación de p entonces negación de q y el contrario recíproco que es negación de q entonces negación de p aquí nos muestra algunos ejemplos de ellos y vamos a ver también leyes lógicas entonces dada una proposición directa si te manejas bien te llevo al parque obtén el recíproco, el contrarrecíproco y el contrario y el contrarrecíproco entonces aquí tiene entonces dada una implicación dada de manera verbal obtener la manera verbal del recíproco el contrario y el contrarrecíproco y aquí nos muestra la solución y en clase lo emplearemos más después vamos a ver leyes lógicas como la idempotencia la identidad las leyes conmutativas las asociativas esta idempotencia es como es que es equivalente p o p con la proposición atómica p y p y p es equivalente a p entonces que tanto la disyunción de p consigo misma es equivalente a p y que la conjunción de p consigo misma también es equivalente a p a eso lo llamamos ley de idempotencia y eso nos permite como expresar a p una proposición simple como una disyunción o una proposición simple como una conjunción entonces esta primera ley de idempotencia nos va a permitir construir desde una proposición simple una proposición más compleja hay veces que necesitamos complejizar y otras veces que necesitamos es simplificar entonces para eso utilizamos estas leyes en la identidad p o verdadero eso siempre va a ser verdadero porque sabemos que en una disyunción si al menos una es verdadera ya toda la disyunción es verdadera por lo tanto esta disyunción es equivalente a verdadero y p y verdadero pues esta proposición compuesta depende del valor de p entonces ella es equivalente a p es decir que el valor de verdad de p y verdadero dependerá de p entonces es por eso que podemos establecer que p y verdadero siempre va a dar p y p o falso siempre va a dar p es decir que en una disyunción cuando uno es falso el valor de verdad de la proposición compuesta dependerá de p y p y falso ya eso siempre va a dar falso porque recuerden que en una conjunción si al menos una es falsa ya toda la conjunción es falsa si en una conjunción si al menos una de las proporciones atómicas es falsa ya toda es falsa las leyes conductivas es que la disyunción es equivalente bueno yo puedo conmutar los miembros de una disyunción y de una conjunción es decir p o q tienen un valor de verdad que q o p y que p y q tienen un valor de verdad que q y p p y q es equivalente a q y p y las asociativas es que el valor de verdad que obtengo al hacer una disyunción entre p y q y luego con r es el mismo que obtengo cuando hago la disyunción entre q y r y luego con p y igual para la conjunción obtengo el mismo valor de verdad cuando hago conjunción entre p y q y luego con r o cuando hago conjunción entre q y r y luego con p entonces recuerden que los paréntesis siempre simbolizan es el orden en que realizamos las operaciones en este caso las operaciones de 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 conjunción y disyunción también están las leyes distributivas y de doble de negación queriendo decir que cuando tengo una disyunción entre p y una conjunción esta esta p se distribuye para los de la conjunción de tal manera que me queda p o q y q o r y así también para para la cuando tengo p en la conjunción entre p y una disyunción pues ese p va a distribuir entre q y r de tal manera que me quede que esta primera de acá p i q o r es equivalente a p i q o q y r y q y r es una ley de distribución parecida a la distribución de la multiplicación con respecto a la suma en los números reales la ley de la doble negación es que si niego a p y vuelvo a negar a la negación de p obtengo otra vez a p la ley de tal estar excluido es que en la disyunción de p y su negación eso es equivalente a una verdad es decir una disyunción en esta disyunción entre p y su negación pues esa disyunción siempre va a ser verdadera porque al menos uno con seguridad entre p y su negación tiene que ser verdadero y en una disyunción si al menos uno es verdadero la disyunción será siempre verdadera y la ley de contradicción es que p y no p siempre va a ser falso porque el valor de verdad de p y de su negación tienen que ser contrarios y una conjunción entre valores contrarios siempre va a dar falso las leyes de morgan son sobre la negación de disyunciones y conjunciones queriendo decir que esa negación distribuye pero cambia la disyunción por conjunción es como una ley de signos como una ley de signos cuando cuando un signo está depuesto a un paréntesis de suma o un paréntesis si a un paréntesis de suma en esencia o un paréntesis de resta y definición alterna del condicional y es que como hemos dicho antes el condicional es equivalente a la negación del antecedente o el consecuente o el consecuente y la ley de absorción es que p o p y q eso es equivalente a p entonces que cuando lo que me permite como de que si yo tengo como a la p yo le puedo adjuntar lo que yo quiera es como es que yo puedo a p adjuntarle todo esto p y q y que a la p yo puedo también bueno hacerle adjuntarle bajo disyunción y adjuntarle bajo bajo conjunción a p o q entonces que yo puedo adjuntar una conjunción o o puedo adjuntar por conjunción una disyunción una disyunción es esa la llamamos ley de absorción y es como de absorción es como como que es que ese p o p y q como que se tragaran a esa repetición de p como que se tragaran a q como que se absorbieran a q y quedara solo p en el que se repita p hace como que esa q se bacha de pronto así le dieron el nombre y definición alterna de bicondicional es que como hemos dicho antes que un bicondicional se puede entender como la conjunción entre la implicación y el recíproco la implicación y el recíproco y aquí vienen algunos ejemplos de como aplicando las leyes lógicas demostrar la ley del modus tolendo tolens esto es que dada la implicación p entonces q la proposición verdadera y no q también bueno también una proposición verdadera se puede concluir que no p es una proposición verdadera es decir que vamos a ver una ley de razonamiento una ley de inferencia llamada modus tolendo tolens que dice que si yo tengo una implicación y la negación de q yo puedo concluir la negación de p que si tengo verdadera un condicional y tengo verdadero a la negación de q pues entonces puedo concluir la negación de p eso lo llaman modus tolendo tolens o el modo de afirmar negando y aquí nos muestra como lo va a hacer como puedo mostrar eso como una forma de de cadena de equivalencias para mostrar que de esta de que de este razonamiento yo puedo obtener algo verdadero es decir que esa proposición es siempre es equivalente a una verdad y si es equivalente a una verdad es una tautología queriendo y eso demuestra el razonamiento el razonamiento ya veremos en clase ejemplos de aplicación de este y después veremos también cuantificadores ya en el siguiente video seguiría con ese para siempre acompañarlos en la lectura de la voz del profesor y como también darles mucho ánimo y compañía en este proceso de aprendizaje muchas gracias